Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Nicolás. Para María Camila y para mí es un placer ser las participantes de esta charla inaugural del Grupo de Interés en Cirugía. Voy a comenzar a compartir la presentación y pues dar inicio a la charla. Listo, chicos. Buenas noches a todos. Como dijeron y pues algunos ya me conocen. Soy María Camila Pinzón Molina. Nuestra primera charla es acerca de líquidos y electrolitos en cirugía. Ahora. Entonces. Dale siguiente, porfa. ¿Sí me están escuchando? Sí. Listo. Entonces, pues inicialmente vamos a hablar de aspectos fisiológicos básicos. Primero que todo, pues tenemos que tener claro el concepto de agua corporal total, que es aproximadamente el 60 por ciento del peso corporal de las personas. Sin embargo, este valor va a variar dependiendo, digamos, del sexo, de la edad o de la composición corporal de la persona. Ya más adelantito vamos a ver más sobre eso. Y se divide en líquido intra y extracelular. Entonces, pues esta imagen es para mostrarles que el líquido es la sumatoria del 60 por ciento del peso corporal. Por ejemplo, uno pensaría que pongamos el ejemplo de una persona de 100 kilos. Uno interpreta como que 40 kilos son de líquido intracelular y 20 son de líquido extracelular. Pero, pues en realidad, y en los libros como que explican de una mejor manera, es la sumatoria. Entonces, teniendo en cuenta ese ejemplo, si una persona pesa 100 kilos, que pues es mucho, pero es para facilitar el ejemplo. Entonces, digamos que 60 kilos, o sea, el 60 por ciento serían el agua, ¿sí? De ese 60 por ciento, el 40 por ciento es el líquido intracelular y el 20 es el extracelular. O sea, al sacar el porcentaje serían 24 kilos intracelular y 12, pues en el líquido extracelular, que se divide en intersticial, linfático, el 5 por ciento es el plasma, que es el componente líquido de la sangre, y el restante es el transcelular, que es pues como el líquido pleural, pericárdico y etc. Siguiente, por favor. Listo, eso era lo que les estaba contando, que el agua va a variar dependiendo de la edad. En este caso, pues los fetos son casi 90 por ciento agua, y a medida que uno va creciendo, va disminuyendo el porcentaje. En las mujeres, también disminuye en un 5 por ciento aproximadamente. Y, pues en las personas obesas o con mucha grasa, porque pues, como ustedes saben, los lípidos y el agua no, pues no son solubres entre sí, entonces pues eso hace que disminuya el porcentaje de agua. Y pues esto es importante para el momento de la reposición, que pues vamos a ver más adelante. Listo, entonces en el agua vamos a tener sustancias que pueden ser electrolitos, no electrolitos o coloides. Entonces, los electrolitos son iones, o sea, tienen carga o positiva o negativa, son solubles en agua y son capaces de conducir corriente. Los no electrolitos son aquí las sustancias que son todo lo contrario. Entonces, son, no son solubles en agua, no, pues no tienen carga y no conducen corriente, que pueden ser los lípidos y los carbohidratos. Y, pues finalmente los coloides son las proteínas, que pues la principal es la albúmina, responsable del 80 por ciento de la presión a un codo. La imagen del lado, ah bueno, pues obviamente cualquier pregunta que tengan, lo que sea la pueden escribir en el chat, o pues pueden abrir el micrófono, preguntar. Listo, entonces la imagen que está a la derecha es solamente para mostrarles que los iones también se dividen entre el líquido intra y extracelular. Lo más importante que, pues tienen que tener en cuenta es que el sodio es el principal ión extracelular, pues seguido del cloro, y a nivel intracelular es el potasio. Eso es como lo más importante, pues para el día de hoy que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, pues en esta tabla están los valores en miniquilientes por litro, pues los valores normales de los iones en el cuerpo. Entonces, el del sodio es de 135 a 145, el del potasio es de 3,5 a 5, mientras que intracelular es de aproximadamente 140. Y pues ya importante también que el magnesio es, en su mayoría, intracelular, al igual que el potasio. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de transporte. Bueno, si alguno sabe y quiere participar, ¿cuál es la diferencia entre ósmosis y difusión? Pueden decirlo por el micrófono o por el chat, que sí saben. Pues, buenas noches. Buenas noches. Creo que la diferencia consiste es que en la difusión nosotros vamos a transportar principalmente iones, mientras que en la ósmosis vamos a transportar las moléculas de agua. Por medio, pues, este nene en común es que va por medio de gradientes. Ahí podríamos buscar el punto de comparación. Sí, bueno, muy bien. Exacto. Entonces, pues, digamos, yo personalmente les puse esto porque eran unos conceptos que a mí me confundían cuando yo estaba en los primeros semestres. Entonces, pues, para que todos lo tengamos claro, el transporte puede ser pasivo o activo. Entonces, el transporte pasivo puede ser difusión u ósmosis. Va a favor del gradiente, o sea, del sitio de mayor concentración de iones al D menor y no requiere energía, o sea, no utiliza PP. Entonces, la difusión puede ser simple o facilitada. Simple cuando la sustancia pasa a través de la membrana sin necesidad de transportador o de un canal, como por ejemplo el oxígeno. Y facilitada cuando la sustancia es permeable a pesar de la membrana, pero requiere de un transportador o de un canal para poder pasar. Y la ósmosis, como bien le dijo Juan, es el paso de agua desde el sitio de menor concentración de solutos al de mayor concentración. Y esto va a ocurrir porque hay moléculas que son osmóticamente activas, o sea, que tienen acción como de atraer, por decirlo de algún modo. Para mantener un equilibrio entre el agua y los solutos. Y pues el transporte activo, si quieres dale siguiente, porfa. Pues es aquel que va a utilizar energía porque va en contra del gradiente o eléctrico o de concentración. Pues eso es lo importante acerca de esto. No voy a profundizar mucho porque no es el tema principal de la charla. Muy bien, siguiente, porfa. Entonces, algunos conceptos son la osmolaridad, que es la cantidad de solutos que tenemos en un litro, o sea, en líquido. Y la osmolaridad es la cantidad de solutos en un kilogramo, o sea, en sólido. Esa es básicamente la diferencia entre ambos conceptos. La tonicidad es la capacidad de mover el agua, o sea, la capacidad que tiene una solución de mover el agua respecto a la célula. Digamos, nosotros conocemos, y más adelante Erika va a mencionar, que existen soluciones iso, hipo o hipertónicas. Entonces, pues este concepto tiene que ver con la entrada de agua en la célula, como ven en la imagen. Por ejemplo, las soluciones hipertónicas van a causar salida de agua en la célula, por eso se ven así crenadas. La isotónica, pues va a mantener el equilibrio y la hipotónica va a causar que aumente el nivel de agua intracelular. Y finalmente, pues, el concepto de presión osmótica, que tiene que ver con la fuerza necesaria para que se detenga el flujo de agua. Ya vimos que la osmose es el paso de agua a través de una membrana semipermeable, pues, dependiendo de los osmoles efectivos. Entonces, la presión osmótica es esa presión necesaria para que queden en equilibrio y no pase, pues, ni de un lado ni hacia el otro. Y la presión osmótica es básicamente lo mismo, pero entonces es la ejercida por las proteínas, como ya les mencioné, pues, la albúmina en el caso fisiológico. Listo. Entonces, la osmolaridad es, pues, aquí tenemos la fórmula de la osmolaridad plasmática, que es dos veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el bún sobre 2,8. Sin embargo, pues, la más utilizada y la que se utiliza, pues, para las reposiciones y los cálculos del balance hidroelectrolítico es la osmolaridad efectiva, la fórmula que está abajo, que, pues, quita el bún, que es el nitrógeno ureico. Bueno, pues, sin embargo, sería más conveniente utilizar la otra porque en condiciones patológicas como aumento de la glucosa, por ejemplo, en una diabetes o aumento del nitrógeno, estas moléculas van a tener acción en el, pues, cambiando el nivel de osmolaridad. Si ustedes ven, pues, el sodio está multiplicado por 2, mientras que los otros están dividiendo. Por ende, pues, no alteran mucho el valor de la osmolaridad, pues, el que más va a alterar es el sodio. Y, pues, el valor normal es de 280 a 295 miliomoles por kilogramo. Esta gráfica nos muestra el balance hidroelectrolítico, que son los ingresos y los egresos de agua y electrolitos al cuerpo. Entonces, pues, como siempre nos dicen en fisiología, el cuerpo siempre está en humedosa, si se da en equilibrio. Entonces, el mismo nivel de agua que uno consume o ingiere es el que uno excreta. Entonces, el agua puede ingresar tanto por vía oral o intravenosa y los egresos son principalmente gastrointestinales y por orina, o sea, renales. También puede ser a través de drenajes, de hemorragia o sangrado, en evacuaciones y las pérdidas insensibles, que pueden ser pulmonares, pues, fisiológicamente pulmonares o a través de la respiración, pero en condiciones patológicas como en la fiebre o en un abdomen abierto, pues, aumentan la pérdida insensible de agua. Listo, entonces, la regulación del volumen, ustedes saben que, pues, el volumen plasmático se mantiene constante y esto es gracias al sodio. Como les mencioné anteriormente, el sodio es el principal ión en el líquido extracelular y es osmóticamente activo. Eso significa que, pues, va a mantener el agua, o sea, el plasma, pues, dentro de los vasos sanguíneos. Por eso es el principal determinante del volumen circulante efectivo. Entonces, la regulación del volumen se da por el sodio. Eso es lo importante. Entonces, en condiciones de hipovolemia, o sea, en la disminución del volumen circulante efectivo, se aumenta sistemas como el renino y cetensina, el docerona y el simpático, que van a causar retención de sodio, para así aumentar la, pues, la retención de agua. Y en menor medida, pues, la ADH, que ya más adelante la voy a mencionar también, porque es principalmente regulador de la osmolalidad. Por otro lado, cuando hay hipervolemia, se secretan péptides como el péptido natriurético auricular, que lo que van a hacer es aumentar la, pues, la expresión de sodio para disminuir la volumina. Listo. Entonces, una cosa es la regulación del volumen, que vemos que era por el sodio. En cuanto a la regulación de la osmolaridad, u osmolaridad, es por la ADH. Entonces, la principal hormona, o, pues, la hormona que va a regular la osmolaridad, es la ADH, cuya función, pues, es la expresión de agua. Entonces, va a aumentar la secreción de ADH y, pues, va a causar aumento en la reabsorción de agua. El nombre lo dice, entonces, antidiurética, significa que el paciente va a retener más agua y, por ende, a orinar, o, pues, sí, disminuir la pérdida de agua. Y el ADH puede ser secretada por estímulos osmóticos, que serían cambios en la osmolaridad o no osmóticos, principalmente en estados patológicos, como la hipovolemia, la hipotensión, o en shock, de shock de cualquier tipo. Y, pues, por el contrario, cuando la osmolaridad está disminuida, pues, va a causar disminución en la secreción de ADH, pues, para tratar de compensar y aumentar la osmolaridad. Y, pues, en menor medida, también la osmolaridad puede ser regulada por la sed, pero, pues, sin embargo, ustedes saben que el cuerpo intenta por sí mismo como compensar y mantenerse en homeostasis, debido a que nosotros no siempre estamos en condiciones, por ejemplo, de consumir agua. Entonces, pues, por eso la sed tiene también papel, pero no es tan importante. Bueno, entonces, este tema es muy importante en cirugía. Inclusive, pues, en tal caso, en el paciente quirúrgico, pues, hay ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para abordar estos pacientes de la manera más adecuada. La cirugía es una de las causas principales de pérdidas insensibles y tanto el concepto como de tercer espacio y de los pacientes prequirúrgicos que tienen que ayunar y los pacientes posquirúrgicos, pues, son una de las principales causas por lo que es de vital importancia realizar un manejo óptimo de los líquidos y electrolitos. Por supuesto, pues, hay otras consideraciones que iremos abordando, pues, a lo largo de la charla. Entonces, a modo de historia, la palabra estrés viene del griego strangle, que significa estirar hasta el límite y del latín stranger, que significa acarrear o tirar. La respuesta metabólica al estrés quirúrgico fue descrita por primera vez por Sir David Cuthbertson en pacientes con fracturas de huesos largos y el primero en usar líquidos parenterales fue Osha-Ugnesi durante la epidemia del cólera en 1851. Es importante conocer los cambios metabólicos que se dan en respuesta a una lesión, ya sea un trauma externo o una cirugía mayor y en base a ese conocimiento realizar un buen manejo de estos pacientes y pues bueno, a grandes rasgos, esta respuesta metabólica clásica describió un fenómeno trifásico diseñado para mantener la homeóstasis del medio interno. Entonces, la primera fase que se conoce es la fase de F o reflujo que dura entre 0 y 24 horas y está diseñada para mantener el volumen intravascular, la perfusión y la oxigenación tisular. La segunda fase o fase de flow está dada por cambios metabólicos que proveen energía y temperatura al organismo y pues esta fase dura entre 24 horas a semanas. Y por último, hay una tercera fase o fase anabólica que duran 3 semanas a meses y esta fase pues es la de reparación tisular. Entonces, todo procedimiento quirúrgico o cualquier evento que afecte la homeóstasis de un paciente como quemaduras, traumas, pancreatitis, peritonitis y muchas causas más va a generar estrés y este a su vez va a estar directamente relacionado con la magnitud de esta lesión. Entonces, ¿qué consideraciones terapéuticas debemos tener en cuenta para los pacientes quirúrgicos? Existe un fenómeno de traslocación de líquido intersticial al intravascular pues exceptuando en pacientes quemados que va a alcanzar un pico entre 6 a 10 horas después del trauma y se va a completar en 24 a 48 horas. Ese traslado de ese líquido es en promedio de 30 a 40 mililitros hora en esas primeras 24 horas y este fenómeno se va a alterar a su vez por la reposición hídrica con cristaloides en un 40 a un 60%. Es por esto que los pacientes permanecen edematizados inclusive en posoperatorio cuando reciben grandes cantidades de líquido y posteriormente pues gracias a la función del riñón esperamos que ese exceso de líquido pues descrete por orina por medio del mecanismo de poliuria. Sin embargo, especialmente en los pacientes en posoperatorio temprano los efectos de conservación del volumen de los pacientes son propensos a una hiponatremia dilucional y esto nos ayuda a comprender un poquito un concepto que tenemos que tener muy en cuenta en el paciente quirúrgico también que es el tercer espacio. Este concepto puede ser por dos tipos o sea, se conocen dos tipos. El primero es por un secuestro de líquido intersticial y plasmático en el sitio de trauma o infección. Ahí debemos considerar las quemaduras, el trauma por aplastamiento, infección de tejidos blandos y heridas quirúrgicas. Este primer tipo se ha descrito especialmente en procedimientos de retroperitoneo o en áreas distales a obstrucciones venosas y cuando ese proceso inflamatorio primario se resuelve aumenta la diuresis y pues lo que se espera es que este fenómeno desaparezca. Y el segundo tipo es por aumento del espacio transcelular con acumulación de secreciones y pues el caso principal de este ejemplo pues de este tipo es la obstrucción intestinal. Entonces debido a esto que les cuento los requerimientos posoperatorios de los líquidos y electrolitos no deben entonces ser solamente los basales sino que también debemos reponerlos que se perdieron por hemorragia, por este concepto de tercer espacio, por aumento de pérdidas insensibles y drenajes. Entonces ¿qué sucede en el paciente posoperatorio? La mayoría de estos pacientes van a tener un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética por lo que van a disminuir los volúmenes urinarios, la orina se concentra y aumenta la osmolaridad. Entonces puede pasar que esto se interprete mal como que el paciente estaba oligúrico y que la conducta que tomemos sea como reponer bolos y bolos y reponer pero esto va a empeorar la retención hídrica y va a generar una hiponatremia dilucional. Entonces lo que debemos hacer es restricción hídrica y un cálculo adecuado de reposición. Entonces esta es la importancia. En cuanto al manejo hidroelectrolítico esta tabla nos muestra cada una de las secreciones corporales con los líquidos con los tipos de electrolitos que pues componen cada una de estas. Esto es importante para correlacionar de acuerdo a sus componentes qué trastornos hidroelectrolíticos pueden tener los pacientes. Obviamente como vemos ahí en colon no hay nada porque recordemos que ahí se absorbe y no se secreta caso. En cuanto a los tipos de soluciones pues antes de hablar de cada trastorno hidroelectrolítico debemos conocerlas. Debemos conocer su composición para pues hacer un manejo específico de los mismos. Entonces dentro de las soluciones cristaloides podemos encontrar las siguientes. Podemos encontrar soluciones glucosadas, soluciones fisiológicas, soluciones mixtas y la solución de Hartman o lactato de Ringer. Entonces estas soluciones se pueden clasificar de acuerdo de acuerdo a su tonicidad. Entonces podemos encontrar soluciones hipertónicas que ahí está la lista de las soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. ¿Listo? Entonces es muy importante chicos saber qué vamos a usar y esta sería como la carta para escoger las soluciones pues acá vemos cada una de las soluciones con la composición de ella en cuanto al sodio, potasio, clorio, bicarbonato y glucosa. Pues la composición de estas en 500 centímetros cúbicos. Entonces ¿cómo hacemos el cálculo de las soluciones? Lo primero que calculamos en un paciente va a ser los requerimientos de agua. Los requerimientos de agua es de 2 a 2.5 litros al día o también pues 30 a 40 mililitros por kilogramo día. Entonces esto lo podemos hacer de dos formas. Hay un cálculo rápido que toma un valor promedio de 30 a 40 que es 35 mililitros por kilogramo día. Entonces si yo tengo un paciente que pesa 70 kilogramos entonces multiplico 35 mililitros por 70 kilogramos y esto me va a dar 2.450 mililitros al día de requerimiento de agua para ese paciente. El otro cálculo es por medio de Jolida y Segar. Entonces ya esto lo hemos escuchado muchas veces seguramente y Jolida y Segar nos dice que los primeros 10 kilogramos es entonces 100 mililitros. Entonces de esos 70 kilogramos que pesa el paciente le quitamos los primeros 10 kilogramos entonces 100 mililitros por 10 entonces nos da 1000 mililitros. Entonces como ya quitamos los primeros 10 kilogramos del paciente que pesa 70 kilogramos nos quedamos con 60 kilogramos. Luego le quitamos los siguientes 10 que serían 50 mililitros por 10 kilogramos entonces ahí nos da 500 mililitros. Entonces ya le quitamos 20 kilogramos al paciente que pesaba 70 entonces nos quedan 50 kilogramos de ese paciente entonces el resto es por 20 mililitros entonces 20 mililitros por 50 kilogramos que nos quedaba del paciente de 70. Entonces eso nos va a dar otros 1000 cc 1000 mililitros y en total vamos a tener que por Jolida y Segar los requerimientos de agua para ese paciente de 70 kilogramos es de 2500. Los requerimientos del sodio son de 2 a 4 mil equivalentes por kilogramo al día y los requerimientos de potasio son de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo al día. ¿Qué pasa con el potasio? Es muy importante siempre evaluar la función renal ver la creatinina pues se debe tener especial cuidado en la reposición de potasio de pacientes con insuficiencia renal aguda o con enfermedad renal crónica. Nos dan también un valor estandarizado que son 60 mil equivalentes al día que podemos tomar ese valor estandarizado o podemos o lo que se recomienda pues es calcular mejor por el número más bajo que sería un mil equivalente por kilogramo día. Entonces debemos calcular 1 pérdidas por patología 2 elegir la solución y 3 calcular la reposición hidroelectrolítica. Entonces ya entrando en materia con los trastornos hidroelectrolíticos vamos a comenzar con el sodio. La forma más común de entrada del sodio al organismo es por vía oral con la sal de mesa de alimentos. La ingestión de sal suele estar entre 100 a 250 mil equivalentes día que corresponde a 2.3 de 2.3 a 5.7 gramos de sodio o de 6 a 15 gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo se va a distribuir ese sodio en el cuerpo? Entonces el contenido normal de sodio en el adulto es de 50 mil equivalentes kilogramos y aunque el agua intracelular corresponde a 2 tercios del agua corporal total como bien lo dijo María Camila el sodio dentro de la célula es bajo. Entonces la concentración de sodio sérico se mide en el líquido extracelular y es de 135 a 145 mil equivalentes litros nuestro valor de referencia. En cuanto a la excreción de orina de sodio en orina pues en personas normales esta puede variar entre 1 a 500 mil equivalentes al día y pues esto depende mucho de la dieta. Entonces los mecanismos homeostáticos del sodio van a actuar de manera muy precisa como nos contaba María Camila funcionan como un termostato donde el sensor va a ser la osmolaridad y el efecto los cambios mediados por vasopresina o ADH o hormona antidiurética en la excreción urinaria de agua. Entonces cuando hay una alta carga de sal ya sea administrada por vía oral o por vía parenteral va a aumentar compensatoriamente la excreción de sal en el riñón y viceversa cuando hay una pérdida de sal pues por cualquier fuente el riñón lo que hace es conservar ese sodio urbinaria. Entonces para entender bien esto debemos recordar la importancia del líquido extracelular. ¿A qué me refiero cuando digo que es importante? Además de ser el que realmente podemos medir por exámenes de laboratorio porque es el que se mide generalmente el disbalance de sodio se presenta por anormalidades en este líquido extracelular específicamente por el volumen intravascular y no por la concentración de sodio en sí. Sin embargo vamos a ver que en estados donde la homeostasis de ese líquido extracelular está alterada el sodio serico puede ser normal y pues esto depende de una clasificación muy específica que les voy a contar claramente. Entonces primero ¿qué tenemos que hacer? Clasificarlos. Entonces para clasificarlos debemos tener en cuenta que hay trastornos de composición que simplemente es decir si el sodio está alto hay hipernatremia y si el sodio está bajo hay hiponatremia. Entonces ¿cómo sabemos esto? Por los resultados del laboratorio por el cálculo que hacemos. También hay trastornos de concentración esto depende de la tonicidad entonces para esto vamos a calcular la osmolaridad efectiva como bien lo explicó María Camila y pues por medio del cálculo vamos a obtener este tipo de clasificación. Y tercero el volumen que son en relación a la clínica del paciente entonces es mirar si el paciente está deshidratado o si estoy frente a un paciente con edema. Entonces la hiponatremia se define como una concentración sérica de sodio menor de 135.000 equivalentes litro. Esto es a causa de un desbalance entre sodio y agua o perdemos sodio o ganamos agua pero no siempre la hiponatremia va a corresponder a un valor de esos sérico bajo entonces este valor puede ser normal o estar alto por eso es muy importante que sepan que al referirse a hiponatremia es importante valorar primero osmolaridad sérica y el estado de hidratación del paciente lo cual pues vamos a entender un poquito mejor cuando les hable la clasificación pues como tal de hiponatremia entonces pues primero la hiponatremia puede ser aguda o puede ser crónica la hiponatremia aguda es aquella que no pasa de 48 horas de evolución y en la que el sodio sérico va a disminuir 12.000 equivalentes al día está dada por la administración masiva de grandes cantidades de agua libre de electrolitos y que se asocia a un deterioro de la capacidad de la excreción renal de sodio antes se llamaba intoxicación acuosa y se caracteriza porque hay cefalea agitación vómito en etapas más avanzadas desorientación temblores estupor coma que pues nos pueden llevar a la muerte entonces las causas de esta hiponatremia aguda están la hiponatremia posoperatoria y el síndrome de post prostatectomía y en cuanto a la hiponatremia hirónica entonces esta entonces la que está más o sea mayor o que es después de 48 horas característicamente se ven ancianos y las mujeres son las más afectadas por su menor volumen hídrico como nos contaban generalmente es asintomática sin embargo algunos pasos usan con edema cerebral y el edema cerebral si nos puede generar síntomas como hemesis anorexia debilidad muscular cambios en la personalidad tenemos pacientes que son hostiles con alteraciones en la marcha y pues muy rara vez convulsiones estos pacientes no van a tener como consecuencias por su hiponatremia como tal pero sí pueden lesionarse al corregir su alteración de manera rápida entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta normalmente el cerebro y el plasma están en equilibrio osmótico entonces pues aunque la barrera matencefálica tiene como permeabilidad limitada para iones y otros solutos es totalmente permeable al agua y es por esto que los cambios en el contenido cerebral de sodio comienzan casi inmediatamente después de un cambio en la osmolaridad plasmática entonces el compartimiento intersticial del cerebro se comunica con el líquido cefalorraquidio por una serie de canales extracelulares y el intercambio entre estos dos va a proteger pues al cerebro del edema en el caso de hiponatremia como vamos a ver en hipernatremia de la deshidratación entonces en hiponatremia cuando hay hipotonicidad aguda genera un paso de agua al cerebro lo que resulta en una expansión del volumen intra y extracelular es decir edema cerebral que aumenta la presión intracranial y que estimula el paso acelerado del líquido intersticial al líquido cefalorraquidio el cual va a entrar de nuevo en la circulación por los plexos coroideos hay también adaptaciones celulares los cambios en la concentración de solutos neuronales también van a contribuir como a la defensa de ese volumen cerebral pero pues estos mecanismos son más lentos que los cambios que se dan por el líquido intersticial entonces los síntomas de hiponatremia aguda como vemos aquí en la diapositiva se ven cuando los valores de sodio están entre 125 y 130 mil equivalentes litro y la crónica entonces se manifiesta con valores menores la rapidez de la instauración la presencia de la sintomatología determina pues si el tratamiento debe hacerse de manera rápida y agresiva si el paciente está sintomático la hiponatremia es moderada y crónica se contraindica pues el tratamiento agresivo y rápido entonces cuando es un trastorno crónico en hiponatremia lo que debemos hacer es calcular déficit de sodio con la siguiente fórmula que está aquí abajito que es sodio normal menos el sodio actual por 0.6 por el peso en kilogramos la complicación más grande de la hiponatremia crónica es el síndrome de desmielinización osmótica que se caracteriza porque hay alteración del estado de conciencia convulsiones parálisis de eudovulvar y cuadriparecia y pues esto es debido a la instauración lenta por los mecanismos que les comentaba entonces nos devolvemos acá para la corrección entonces se utiliza solución salina hipertónica al 3 o 5% combinada con diuréticos de asa para prevenir el edema pulmonar y disminuir el riesgo de desmielinización entonces esa solución salina hipertónica contiene 513.000 equivalentes de sodio se recomienda pasar en una infusión de 60 a 75 mililitros hora y suspender cuando se logre una concentración de sodio entre 130 a 135 o hasta que desaparezcan los síntomas entonces acá lo vemos en la diapositiva en la hiponatremia aguda no debemos reponer más de 10 a 12 mil equivalentes por litro en 24 horas y en la crónica no más de 8 a 10 mil equivalentes por litro en 24 horas entonces ahora sí respecto a su clasificación esta puede ser isotónica o pseudo hiponatremia también se conoce así hipertónica o hipotónica esta última es conocida como la verdadera hiponatremia y tiene una clasificación otra subdivisión específica que ya vamos a hablar de entonces en cuanto a la hiponatremia isotónica la asmolaria axérica va a ser normal el plasma pues va a contener 93% de agua y el 7% del plasma son solutos los principales solutos cuáles son los lípidos y las proteínas entonces si tenemos pacientes con hiperlipidemia e hiperproteinemia van a generar más espacio ocupado por esos sólidos y menos espacio por el agua y como el sodio normalmente está disuelto en la fase acuosa del plasma entonces el sodio que vamos a medir va a estar bajo pero la osmolaridad axérica va a ser normal entonces a estos pacientes no se les da como tal tratamiento hidroelectrolítico sino que se les corrige la causa de base cuando estamos frente a una hiponatremia perdón hipertónica entonces la osmolaridad axérica va a estar aumentada y esto va a ser dado por solutos como agentes de condase radiopaco glicina manitol y la glucosa que es como la causa más frecuente cuando esta última se aumenta lo que va a hacer es generar una fuerza osmática que extrae el agua del compartimiento intracelular al extracelular y diluye el sodio en un volumen extracelular mayor entonces acá es importante entender que cada vez que la glucosa aumenta por encima de 100 el sodio disminuye 1.6 mil equivalentes litros entonces una manera de calcular el verdadero valor del sodio es usando esta fórmula que yo creo que pronto muchos han escuchado que es el sodio corregido entonces es el sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 sobre menos 100 dividido 100 esa es la fórmula del sodio corregido y pues el tratamiento de la hiponatremia hipertónica entonces es corregir el trastorno hiperosmolar con hidratación y no se debe administrar en sí sodio y ahora sí hablando de la hipotónica que es la verdadera hiponatremia entonces la concentración de sodio va a estar realmente baja y es importante que se evalúe el estado del agua extracelular del paciente para clasificarlo como hiponatremia hipotónica isobolémica hiperbolémica e hipobolémica entonces la isobolémica tiene más agua hay más agua no hay detección clínica anormalidades en el líquido extracelular y no se evidencian signos de hipobolemia porque sólo el 8% del agua es retenida en el espacio intravascular las causas son polidipsia psicógena que también es conocida como potomanía que son pacientes que ingieren friénticamente litros y litros de agua y el síndrome de secreción inadecuada de la ADH pues con todas sus etiologías el tratamiento es retención hídrica y reposición de sodio solamente pues en casos en donde los síntomas pongan en peligro la vida del paciente y en la hipervolémica entonces hay más sodio más agua debido a un aumento del volumen extracelular y pues estas que vemos acá son las causas que tienen en común estas patologías que pues las manifestaciones clínicas van a hacer un aumento del volumen extracelular sin embargo con una incapacidad de mantener como tal un volumen circulante efectivo y en la hiponatemia hipovolémica entonces hay menos sodio menos agua lo que genera entonces una disminución del volumen extracelular que a su vez va a generar conservación de agua mediada por el ADH o sea por estímulo de sed y por este estímulo entonces los pacientes van a tener van a tender a ingerir líquidos libres de electrolitos entonces nosotros vemos unas causas que son renales y unas extra renales en esas causas extra renales esto que les digo de los pacientes que tienden a ingerir líquidos libres de electrolitos generan hiponatemia tipo dilucional por aumento del agua corporal total y pues las causas son vómitos y diarrea dentro de las causas renales pues encontramos insuficiencia suprarrenal el uso de diuréticos nefropatía perdedora de sal pero pues por lo que pues se va a perder como sodio y agua por la orina entonces es importante por esto medir el sodio urinario en orina de 24 horas para determinar si la depresión es de origen renal o extra renal entonces si el sodio es menor de 20.000 equivalentes al día las causas son renales y si el sodio es mayor de 40.000 equivalentes al día lo que nos quiere decir es que los mecanismos conservadores de sal en el riñón no funcionan entonces pues las causas son renales estas son las causas de pérdidas extra renales de sal son las principales son quirúrgicas como podemos ver en la imagen listo hipernatremia entonces la hipernatremia se define como un aumento de la concentración de sodio acérico mayor a 145.000 equivalentes por litro también se debe a un disbalance entre sodio y agua en este caso ¿qué pasa? tenemos una pérdida de agua o una ganancia de sodio pero la causa más frecuente de hipernatremia es la pérdida de agua entonces este desorden no es muy común pero es importante tener en claro un concepto de hipernatremia sostenida y ese concepto de hipernatremia sostenida ocurre principalmente en niños o ancianos o en pacientes que son inconscientes que no pueden ingerir agua cuando lo necesitan también se clasifica la hipernatremia en aguda y crónica los síntomas van a ser los mismos y el nivel de conciencia se va a correlacionar con la severidad de la hipernatremia entonces se ha descrito en valores que sean mayores de 165.000 equivalentes litro y pues las complicaciones son las que vemos en la diapositiva entonces bueno recuerdan esta imagen del cerebro en hipernatremia o hipertonicidad aguda el cerebro se deshidrata por disminución de la presión hidrostática del líquido intersticial cerebral lo que va a activar el paso del líquido cefalorraquídeo al cerebro y a su vez va a estimular la producción de este líquido cefalorraquídeo entonces acuérdense que en hipernatremia hay deshidratación del cerebro entonces la corrección va a ser igual como se las mostré en los trastornos en hiponatremia solo que en vez de calcular pues el déficit de sodio pues acá como la causa es pérdida de agua vamos a calcular es el déficit de agua y ya lo vamos a ver cuando yo les hable del tratamiento en sí la hipernatremia es debida a estas tres causas entonces la primera pues es la adición de solutos al cuerpo si que pues esta adición sin un correspondiente incremento en el agua corporal pues genera un aumento de la osmolaridad sérica entonces la fuente de estos solutos pueden ser exógena como la administración de solución salina hipertónica o bicarbonato de sodio glucosa manitol o endógena pero pues las únicas fuentes endógenas son las son la gluconeogénesis y la glucogenólisis que causan hiperglucemia y pues como ya vimos esta causa hiperosmolaridad pero sin hipernatremia la inadecuada ingestión de agua entonces genera un fenómeno dilucional pues no se compensan las pérdidas renales y extrarrenales obligatorias y las pérdidas insensibles se incrementan en estados febriles hipermetabólicos intubación orotraquial ventilación mecánica exposición de vísceras abdominales entonces si estos pacientes no reciben un adecuado aporte hídrico pues pueden tener fácilmente estados de hipernatremia presentando pues o sea síntomas como pérdida de agua pura como debilidad alteraciones neurológicas depresión del sensorio pues que varían entre letargia a coma y por último las pérdidas de agua que se presentan por una incapacidad renal para concentrar la orina lo que requiere pues una alta ingestión de agua para evitar esta hiperosmolaridad entonces la máxima concentración urinaria es de 1200 milios moles litros pero pues esta concentración urinaria va a depender de tres cosas la función renal normal una carga de salud adecuada y la liberación y respuesta normal de la ADH un ejemplo clásico de esta pérdida de esta causa de hipernatremia que es por pérdida de agua es el coma hiperosmolar diabético que genera una pérdida de agua pura otra es la fase diurética de la necrosis tubular aguda la diabetes insípida es otra causa donde hay una deficiencia de ADH por la pituitaria posterior o falta de respuesta por el riñón que causa poliuria e hipernatremia y pues más si los pacientes no suplen como esta pérdida esa pérdida con una alta ingestión pues de agua por vía oral entonces acá tenemos un cuadro que nos resume esto entonces puede ser eubolémica hipervolémica o hipolémica de acuerdo a las tres causas que ya les expliqué entonces eubolémica pierdo agua hay pérdidas renales y extra renales que hago mido el sodio urinario que puede ser variable la osmolaridad plasmática en las renales es menos de 290 y en las extra renales mayor de 400 si es hipervolémica hay más sodio estas son las causas que ya les había mencionado de la diapositiva anterior el sodio urinario es mayor de 20 y la osmolaridad mayor de 300 y en las hipovolémicas entonces tengo menos sodio menos agua también hay pérdidas renales o extra renales mido el sodio urinario entonces en las renales si el sodio urinario es mayor de 20.000 equivalentes litros son causas renales si es menor de 20.000 equivalentes litros son causas extra renales y mido la osmolaridad plasmática entonces si en las renales va a estar mayor a 300 y en las extra renales mayor de 400 para el tratamiento entonces identificamos y corregimos las causas corregimos es decir el déficit de agua que es la 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 causa más más importante lo hacemos de manera cautelosa y lenta controlando pérdidas gastrointestinales las pérdidas insensibles por fiebre estados hiperglucemicos por diuréticos la alimentación del paciente entonces casi todos los pacientes con hipernatremia tienen hiperosmolaridad como se los como recalcado como esa palabra y la cantidad de agua necesaria para corregir este estado lo podemos hacer pues con la siguiente fórmula que es el déficit de agua ya les había hablado de esto entonces eso lo corregimos con ese déficit de agua lo sacamos con la siguiente fórmula concentración plasmática de sodio menos 140 por el agua corporal total ya nos explicó María Camila que el agua corporal total varía entonces en hombres es de un 60% en mujeres es de un 50% dividido 140 entonces para el tratamiento de la hipernatremia por incremento de solutos entonces la el manejo es facilitar esa excreción de esos solutos con diuréticos y con soluciones pues dextrosadas al 5% para que administremos agua pura ya que la dextrosa se metaboliza y nos queda esa agua libre si el paciente tiene insuficiencia renal los solutos deben removerse con hemodiálisis o ultrafiltración en cuanto al tratamiento de la hipernatremia asociada al volumen extracelular entonces pues eso está basado en que estos pacientes van a tener una pérdida de solutos y agua entonces se utiliza solución salina al 0.9% por vía parenteral o si se puede agua pura por vía oral también podemos usar soluciones dextrosadas al 5% las infusiones deben ser a una velocidad mayor de 500 mililitros hora pero estas infusiones pueden generar hiperglucemia hiperglicemia porque el hígado no va a alcanzar a metabolizar la dextrosa también podemos utilizar solución salina al 0.45% que la vamos a preparar con 250 mililitros de agua destilada más 250 mililitros de solución salina al 0.9% y pues se administra según el déficit de agua calculada y finalmente entonces la causa por pérdida de agua por déficit de agua entonces con la administración de agua por vía oral o soluciones dextrosadas al 5% o solución salina al 0.45% pues de acuerdo al según valor calculado del déficit de agua y en los pacientes con hipernatemias crónicas entonces pues no debemos corregir más de 0.5 mil equivalentes por litro hora llegamos al potasio entonces el potasio es el principal cation intracelular y el segundo más importante en el cuerpo como nos explicaba María Camila entonces el valor de referencia es de 3.5 a 5 mil equivalentes por litro la proporción de la concentración del potasio intracelular con el extracelular es de 35 a 1 y va a estar dada principalmente por la bomba sodio potasio ATPase entonces esta es como la principal en esto que pues la bomba sodio potasio ATPase como sabemos introduce potasio y saca sodio entonces este intercambio va a determinar el potencial eléctrico de la iniciación y la transmisión de los impulsos nerviosos y músculos esqueléticos la gesta normal de potasio es de aproximadamente 0.5 a 1.25 mil equivalentes por kilogramo día el 90% del potasio ingerido se elimina cada día por el riñón en condiciones normales variando de 40 a 120 mil equivalentes al día y menos del 15% se excretan heces y un pequeño porcentaje también se excretan sudor por eso lo puse ahí si hay algún grado de falla renal pues que va a pasar incrementa la excreción de potasio por heces por aumento de la capacidad del colon para secretar el potasio entonces lo que se relaciona con estados diarréicos que pues es una de las causas que incrementan estas pérdidas de este ión un valor alto un valor alto bajo de potasio en el plasma nos indica cambios únicamente extracelulares pero no necesariamente nos va a reflejar los intracelulares entonces por esto es muy importante medir como vimos o sea por esto es muy importante tener en cuenta pues la medición como lo vimos previamente igualmente pues la hipercalemia o la hipocalemia no necesariamente van a indicar un aumento o una disminución de la concentración del potasio corporal total porque la salida del potasio de la célula líquido extracelular puede mascarar como una depresión importante de potasio corporal total eso tenemos que tenerlo súper en cuenta y de manera análoga pues puede haber hipocalemia a pesar de un incremento de potasio corporal total es por esto que la medición del potasio sérico para determinar si necesitamos tanto reposición de potasio necesitamos más su eliminación debe ser por medio de contemplado pues por medio de tres factores que van a alterar la distribución pues de este ión intracelular y extracelular como son el sexo la edad y la masa muscular entonces el potasio va a disminuir con la edad por pérdida de masa corporal y ganancia de grasa como nos lo explicaba María Camila al inicio en las mujeres el potasio va a ser menor que en los hombres porque pues nosotras tenemos más contenido de grasa el 90% del potasio va a ser intracelular la mayoría de este potasio va a estar dentro del músculo en un 60 a un 75% y el 5 al 10% restante es extracelular y es el que en realidad medimos entonces es importante para los trastornos del potasio saber qué factores modifican la distribución transcelular del potasio entonces los primeros son las alteraciones ácido básicas esto va a ser mediado por pH y bicarbonato entonces el pH por medio del pH la alcalosis metabólica va a promover la salida de potasio de la célula y tiende a incrementar la concentración esférica por cada aumento o disminución de cuánto de 0.1 unidades en el valor del pH aumenta o disminuye aumenta o disminuye 0.6 mil equivalentes por litro y en cuanto al bicarbonato tenemos que tener en cuenta que esto es independientemente a los cambios del pH si el bicarbonato aumenta genera entrada del potasio en la célula y por ende disminuyen los valores serológicos y si la disminución del bicarbonato genera entonces salida del potasio de la célula por tanto aumentan los valores sericos del potasio las hormonas pancreáticas entonces es otro factor modificante que va a promover la captación del potasio interviniendo en la bomba sodio potasio ATPase además de la concentración plasmática del potasio pues va a afectar también la secreción de insulina por el páncreas es decir cuando hay hipercalemia aumenta la secreción de insulina cuando hay hipocalemia disminuye la secreción de insulina y en cuanto al glucagón entonces este también es independiente a los niveles de insulina o glucosa las catecolaminas es el tercer factor modificante los sistemas beta y alfa adrenérgicos el primero que es el beta adrenérgico va a promover la captación celular de potasio por la bomba sodio potasio ATPase el músculo y hígado y el alfa adrenérgico lo que hace es incrementar la concentración plasmática de potasio extracelular al promover la liberación en hígado otro factor modificante lo vemos acá abajo en la diapositiva al lado del título de potasio que es la osmolaridad plasmática que genera hipercalemia por arrastre del potasio el cual es generado cuando pues la célula se deshidrata al salir pues agua y el último factor es el ejercicio que pues las contracciones repetidas de la fibra muscular van a causar paso de hidratación local entonces en hipocalemia se define con valor cérico menor de 3.5 mil equivalentes litro es un desorden potencialmente mortal porque su concentración o sea los pequeños cambios que generen los pequeños cambios que hayan en el potasio van a generar efectos muy serios en el ritmo cardíaco en la conducción nerviosa en la contracción de las fibras musculares y esqueléticas y funciones metabólicas entonces vamos a dividir la hipocalemia en 3 la falsa hipocalemia la hipocalemia por redistribución trancelular y la depresión verdadera como lo vemos aquí en la depositiva entonces en la falsa hipocalemia esto puede pasar en pacientes leucémicos en relación a la quimioterapia que reciben estos pacientes por disminución del potasio debido a la redistribución celular se ha descrito también hipocalemia en pacientes en pacientes a los que se les ha administrado insulina 15 minutos antes de la toma de la muestra la segunda causa que es por redistribución trancelular entonces se debe justamente pues a estos factores modificantes que yo les hablaba que es la alcalosis metabólica y respiratoria y en cuanto a los agonistas pues beta y alfadrenérgicos van a tener también un papel importante ahí entonces las enfermedades pues como más relacionadas que causan pues que donde hay una hipocalemia por redistribución trancelular entonces son el infarto agudemiocardio la el trauma cranoencefálico cirugías de corazón abierto politraumatismos por epinefrina y salbutamor que pues ya son fármacos como tal y la deplasión verdadera entonces esta es útil dividirla en causas renales o extrarrenales entonces pues acá también vamos a medir el potasio urinario las causas en las causas extrarrenales el potasio urinario es mayor de 20.000 equivalentes al día y en las extrarrenales menor de 20.000 equivalentes al día entonces esas causas extrarrenales pueden ser o se dividen pues según el pH sanguíneo entonces se dividen si el pH es normal si el pH es variable o si hay acidosis metabólica entonces si el pH es normal entonces pues hay si el pH es normal entonces pues hay ingestión inadecuada de potasio una causa es la ingestión inadecuada de potasio que puede ser por anorexia nerviosa o hay algo que llaman como en los ancianos una dieta de galletas que son pacientes desnutridos e hipocalóricos y pues a pesar de los mecanismos compensatorios retenedores del potasio del riñón pues entonces generan la hipocalión el estado ácido base pues es normal no hay y no hay pues como hay como un leve incremento en la concentración del bicarbonato la geofagia es otra causa porque pues la ingestión como de arcilla se fija como al potasio y actúa como una resina como de intercambio catrónico gastrointestinal y el vómito y en el pH variable la causa es la adenoma velloso rectal que es un tumor productor de moco en la acidosis metabólica entonces pues tenemos como causas la diarrea las fístulas gastrointestinales y el ayuno ya entrando a las causas extrarrenales de la depresión verdadera entonces estas también tienen una división que es acidosis metabólica alcálisis metabólica y pH variable la acidosis metabólica acá están las causas en la diapositiva son acidosis tubulares renal de tipo 1 y tipo 2 proximal los inhibidores de la anidraza carbónica cetosis diabética y el la ureterosig do ay no puedo con esa palabra ureterosig moidoscopia que son enterotomías ureterales y el pH variable entonces pues las causas van a ser diuresis post obstructiva nefritis intersticial depresión del magnesio medicamentos acá tenemos que tener muy importante la alcalosis metabólica porque esto tiene otra clasificación entonces en la depresión de potasio de causa renal por alcalosis metabólica entonces vamos a clasificarla si el cloro está bajo o si el cloro está alto en orina si el cloro está bajo entonces vemos que las causas son vómito o drenaje o drenajes gástricos donde hay pérdida de ácido clorhídrico por lo que se genera alcalosis hipoclorémica y en el cloro alto esto se divide en hipertensión si hay hipertensión o sea presión arterial baja alta que es hipertensión arterial o presión arterial normal entonces pues ya la presión arterial alta es secundaria a la expansión del volumen tenemos como causas los excesos de mineralocorticoides y glucocorticoides y en la presión arterial normal diuréticos o por pérdida congénita en cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipocalemia esto se da por alteraciones de la descolarización de la membrana que afecta a los tejidos excitables incluidos los nervios y los músculos entonces los fenómenos cardíacos son los más comunes se puede generar bradicardia supraventric taquicardia supraventricular y ventricular bloqueos extrasístolis ventriculares puede predisponer también a la intoxicación digital porque pues esto aumenta la afinidad de la bomba sodio-potasio-atepeasa los cambios en electrocardiograma entonces que vamos a ver son aplanamiento de la onda T depresión del segmento ST lo que genera aparición de ondas prominentes U y prolongación del intervalo QT entonces podemos observar estos cambios electrocardiográficos cuando el potasio es específicamente menor de 3000 equivalente a 3 litros vemos también que acá hay manifestaciones neuromusculares que hay manifestaciones renales por líquidos electrolíticos hemodinámicas que pues las podemos ver ahí en la en las diapositivas entonces como ya vimos antes de iniciar la suplencia primero para hablar del tratamiento sí bueno como ya vimos antes de iniciar la suplencia primero pues debemos clasificar el tipo de hipocalemia y tener pues para esto tenemos que tener una buena historia clínica del paciente que es clave en todo en todo en todo en medicina buscando antecedentes farmacológicos dietas pérdida de líquido graso intestinal o una historia familiar de hipocalemia como exámenes paraclínicos entonces a lo largo de la charla hemos visto que en trastornos del potasio que usamos la concentración obviamente de los electrolitos en orina en sangre gases arteriales por las clasificaciones que les comentaba y pues para diferenciar si son causas renales y extra renales medimos el potasio urinario en 24 horas y si es mayor de 20.000 equivalentes entonces es considerada considerada hipocalemia de origen renal eso ya se los dije se los expliqué espero que les haya quedado claro entonces perdón el tratamiento se planea de acuerdo con la cantidad del potasio perdido entonces es decir con la gravedad depende de su gravedad entonces aunque la concentración plasmática de potasio pues no es una medida fidedigna de la concentración del potasio corporal total pues es la única que tenemos clínicamente entonces teniendo en cuenta que la cantidad normal de potasio en una persona o sea el potasio corporal total es de 50.000 equivalentes por kilogramo de peso este valor va a corresponder al 100% si se tiene un valor entre 2 a 2.5 mil equivalentes se asume que la pérdida es del 15% entre 2.5 a 3 del 10% y entre 3 a 3.5 del 5% entonces de acuerdo a esto se va a hacer una regla de 3 para calcular la cantidad de mil equivalentes de potasio necesarios para reponer en 24 horas de acuerdo pues al paciente entonces que usamos para reponer el potasio estos tipos de sales cloruro de potasio fosfato de potasio o bicarbonato de potasio y que vías de administración utilizamos entonces lo podemos dar por vía oral o parenteral la presentación oral viene en unas tabletas de liberación lenta que son de 40 a 120 mil equivalentes al día pero pues esta presentación no está disponible en Colombia y en cuanto a la administración intravenosa el potasio se puede administrar por vía periférica en concentraciones tan altas como de 40 mil equivalentes por litro y pues se puede mezclar con soluciones glucosadas idealmente se debe usar una una vena de grueso calibre no se debe pasar de 10 mil equivalentes hora la velocidad de la infusión debe ser lo más lenta posible y finalmente pues se deben corregir los otros trastornos que hidroelectrolíticos que acompañen a la hipocalemia entonces pues que pueden ser hipomagnesemia que es como un trastorno que va muy de la mano y las soluciones donde se coloca el potasio pues no debe tener más de 20 a 40 mil equivalentes para evitar pues el riesgo de hipercalemia entonces hay unas reglas de oro del potasio entonces siempre diluirlo en solución salina 0.9% la concentración entonces no debe superar los 40 mil equivalentes por litro por vena periférica en caso de una vida central entonces no superar los 60 80 mil equivalentes por litro y nunca infundir más de 10 mil equivalentes por hora y un control del potasio a las 6 horas cuando estemos haciendo la reposición entonces ¿cómo se repone el potasio? estas son las ampollas cada ampollas viene de 20 mil equivalentes en 10 mil litros como lo vemos ahí en la imagen es decir contienen 2 mil equivalentes por mil litro entonces ¿cuánto debo reponer? la necesidad basal que la calculamos con los requerimientos que les comentaba al principio que es un mil equivalente por kilogramos de peso más el déficit de potasio que yo calculo de acuerdo al porcentaje que se perdió o la porcentaje de la gravedad el déficit de potasio yo lo calculo con 50 mil equivalentes por kilogramo de peso que es el potasio corporal total menos el porcentaje perdido de acuerdo a la gravedad ¿cómo lo voy a poner? entonces hasta 40 mil equivalentes en una vena periférica que serían dos ampollas y hasta 40 hasta 50 60 mil equivalentes en vía central y la velocidad máxima que voy a usar entonces son 10 mil equivalentes por hora en cuanto a la hipercalemia entonces este también es un trastorno que pone en peligro la vida y va a generar muchas complicaciones principalmente cardíacas entonces se considera que la hipercalemia se presenta cuando hay valores de potasio acérico mayores a 5 mil equivalentes litro siempre debemos solicitar electrocardiograma para buscar los cambios compatibles con hipercalemia verdadera entonces hay tres causas una falsa hipercalemia una hipercalemia por redistribución transcelular o por retención del potasio entonces en la falsa hipercalemia entonces hay ausencia de cambios en el electrocardiograma sus causas son por hemólisis trombocitosis leucocitosis y anormalidades en los eritrocitos en cuanto a la hipercalemia por redistribución transcelular entonces sus causas van a ser acidosis deficiencia de insulina beta bloqueadores bueno succinilcolina intoxicación digitalítica y en cuanto a la retención del potasio entonces va a haber compromiso de la tasa de filtración glomerular y hay un defecto selectivo de la secreción tubular de potasio entonces estas son las manifestaciones clínicas como en la hipocalemia las principales van a ser pues en membrana celular de tejidos excitables el corazón va a ser el más afectado entonces las manifestaciones cardíacas se van a presentar por aumentos progresivos de potasio que van a ocasionar estas alteraciones en el electrocardiograma entonces la alteración más temprana es la onda T que es picuda o en tienda de campaña a medida que aumenta el nivel de potasio se aplana la onda P se prolonga el intervalo PR y se ensancha el QRS con aparición de ondas S y luego hay fibrilación ventricular y paro cardíaco entonces es un trastorno supremamente importante y de tener muy en cuenta y en cuanto pues acá están las cambios en el electrocardiograma que ya les había dicho hipocalemia y en cuanto a otras manifestaciones clínicas que podemos ver en los pacientes con hipercalemia encontramos entonces manifestaciones musculares como parestesias debilidad parálisis flácida y otras manifestaciones como hemodinámicas que sería la disminución de la tensión arterial y pues otras endocrinológicas que es aumento de insulina y glucagua en cuanto en cuanto al tratamiento de la hipercalemia entonces que utilizamos como las manifestaciones cardíacas son tan graves pues digamos que los objetivos del tratamiento van a ser pues introducir potasio a la célula para pues eliminar o eliminar el exceso de potasio en el cuerpo entonces que vamos a utilizar para introducir potasio a la célula entonces utilizamos gluconato de calcio que es un estabilizador de membranas antagonista los efectos del potasio sobre la conducción cardíaca de manera inmediata reduciendo el potasio e introduciéndolo a las células entonces se recomienda que sea de 10 a 30 cc dosis de 10 a 30 cc al 10% cada 6 a 8 horas hasta que el valor del potasio se normalice o 10 mililitros de gluconato de calcio en 2 a 3 minutos cada 30 a 60 minutos los agonistas beta-adrenérgicos es otra cosa que podemos utilizar y son los agentes que más rápido van a disminuir los niveles de potasio encontramos el albuterol de 10 a 20 miligramos en 40 mililitros de solución salina por 10 minutos el bicarbonato lo utilizamos porque genera la entrada de potasio al aumentar el pH como les decía por cada 0.1 de incremento del pH logrado por el bicarbonato va a disminuir 1.3 mil equivalentes por litro del potasio cérico el tratamiento no está libre de complicaciones puede haber hiperosmolaridad o sobrecarga hídrica la insulina entonces estimula la entrada del potasio a la célula administrando en función de glucosa e insulina como solución despolarizante preparada de 8 a 10 unidades de insulina cristalina en un litro de solución glucosa o dextrosa pues al 5% y se pasa por razón de 125 mililitros hora lo que da pues una tasa de administración de insulina de 1 a 2 unidades por hora con control estricto de electrolitos y de la glicemia al igual de los signos de hipoglicemia y para eliminar el exceso de potasio del cuerpo entonces se usa el sulfonato sódico de poliestireno que se llama cayexalate que es una resina de intercambio catiónico potasio-sodio se administra por vía oral o enema y actúa intercambiando entonces el potasio por el sodio la administración oral se prepara con 40 gramos de cayexalate disueltos en 20 a 100 mililitros de agua o solución de sorbitol cada 2 a 4 horas y cada gramo remueve aproximadamente un mil equivalente de potasio la administración por enema entonces se prepara con 50 a 100 gramos de cayexalate en 200 mililitros de agua y cada gramo va a remover aproximadamente 0.5 mil equivalentes de potasio y se repite cada 2 a 4 horas y la hemodiálisis pues es la más efectiva para eliminar el potasio del cuerpo y se remueven de 25 a 30 mil equivalentes por hora listo entonces respecto al magnesio tenemos que como ya les mencioné al principio también es unión principalmente intracelular entonces los niveles en el líquido extracelular son de 1,4 a 2 mil equivalentes litro hay estímulos que aumentan o disminuyen la secreción de magnesio los que la aumentan son el sodio y el calcio aumentados en suero el uso de diuréticos y la paratormona aumentada y los que lo disminuyen son la depresión del volumen entonces la hipomagnesemia es el valor disminuido de magnesio en suero menor de 1 mil equivalente litro pero como el magnesio es intracelular entonces pues los valores séricos no son muy confiables por ende pues hay que medirlos también tanto en suero como en orina y si en ambos está menor a 1 mil equivalente litro es una verdadera hipomagnesemia como ya mencionó Erika está muy ligada a la hipocalemia y también a la hipocalcemia digamos en pacientes que tienen una hipocalemia refractaria que se ha hecho la reposición se ha intentado pues varias veces reponerlo y no aumenta el nivel hay que buscarle el magnesio porque puede ser que sea una hipomagnesemia que esté enmascarada pues por la hipocalemia y en hipocalcemia debido a que disminuye la efectividad de la de la PTH para aumentar la pues el calcio sérico estas son las causas no las voy a mencionar todas son principalmente clínicas pero pues a nosotros en el ámbito quirúrgico nos interesan principalmente el síndrome intestinal corto en situaciones de succión nasogástrica prolongada hiperalimentación parenteral pancreatitis aguda en pacientes politraumatizados también disminuye el magnesio y en pacientes embarazadas pues en las que hay que mantenerlo hay que reponerlo de manera rápida porque se puede causar convulsiones el tratamiento es reponer los niveles de magnesio con ampollas que vienen al 20% en 10 mililitros esto significa que la ampollita de 10 mililitros trae 2 gramos de magnesio y un gramo de magnesio equivale a 8 miliequivalentes entonces en situaciones severas tenemos que reponer de 8 a 16 miliequivalentes en una mezcla de 2 a 4 mililitros de solución al 20% de sulfato de magnesio en solución salina normal o dextrosada se pasa en 20 minutos a media hora y se repite en 6 a 8 horas pues siempre teniendo en cuenta la evolución del paciente importante pues que no se pueden pasar más de 100 miliequivalentes día a menos que sea una emergencia y se vigila la efectividad del tratamiento a través de los reflejos osteotendinosos porque pues el magnesio como que altera los reflejos y las manifestaciones son principalmente musculares en cuanto a la hipermagnesemia es un trastorno bastante raro se da en casos de sobredosificación o más comúnmente en insuficiencia renal las manifestaciones como ya les dije son musculares entonces debilidad y por reflexión van a depender del nivel sérico de magnesio y pueden llegar a afectar hasta el sistema cardiovascular mediante hipotensión bradicardia o incluso paro cardíaco y el tratamiento en pacientes sintomáticos o con niveles mayores a 8 mil equivalentes por decilitro es un tratamiento de urgencia porque ya les dije que puede hasta causar paro cardíaco entonces se utiliza gluconato de calcio intravenoso de 100 a 200 miligramos en 5 minutos o pues por hemodiálisis con el fin de eliminar el exceso de magnesio listo finalmente para hablar de los trastornos del calcio tenemos la hipo o la hipercalcemia entonces pues la gráfica es para mostrarles como la fisiología del calcio si quieres dale siguiente por favor entonces niveles bajos de calcio en sangre van a aumentar la secreción de paratormona que va a ser tres cosas principalmente bueno cuatro cosas pero tres sitios de acción directa entonces va a aumentar la liberación ósea de calcio va a aumentar la reabsorción renal y la absorción intestinal todo esto con el fin de que aumenten los niveles de calcio en suero y pues indirectamente va a causar activación de la vitamina D que va a tener la misma función de aumentar la absorción y la reabsorción en cambio si quieres dar el siguiente pues eso fue lo que les mencioné los tres sitios de acción importantes son hueso e intestino y renal entonces cuando tenemos lo contrario dale ahí cuando tenemos lo contrario ósea niveles muy altos o hipercalcemia se va a suprimir la paratormona y va a aumentar la secreción de calcitonina que lo que va a hacer es aumentar la excreción renal de calcio y disminuir la acción de los osteoclastos para que se disminuya la liberación ósea de calcio y pues disminuyan los niveles sensual entonces la hipercalcemia es un valor mayor a 5 miligramos sobre decilitros de calcio ionizado ósea unido a proteínas como la albúmina la fórmula que les coloco ahí del calcio corregido es importante por esto porque digamos en situaciones donde hay alteraciones del nivel de la albúmina pues también pueden haber falsos resultados o pueden mascararse un trastorno en el calcio las causas pueden ser varias pero principalmente las más importantes las más importantes que quiero que se aprendan son el hiperparatiroidismo primario que puede ser por adenoma hiperplasia o cáncer de paratiroides y la malignidad que pues en neoplasias por varias vías fisipatológicas se puede llevar a aumentos exagesivos del nivel de calcio en suelo pueden ser niveles mayores de 14 incluso y pues otras causas que las ven ahí en la diapositiva entonces las manifestaciones clínicas son a nivel del estado mental puede encontrarse alteración dolor óseo por aumento de pues del metabolismo óseo nefrolitiasis como va a estar aumentado el calcio a nivel sérico se van a comenzar a producir calcificaciones en los riñones en los vasos sanguíneos incluso en la piel entonces aumento del calcio sérico va a producir calcificaciones y nefrolitias y pues acortamiento del segmento cutéo el manejo pues va a ser expandir expandir el volumen de 200 a 800 mililitros por hora furosemida que es un diurético que va a aumentar la la excreción o la diuresis de calcio en pacientes muy sintomáticos con cuadros muy severos se utiliza calcitonina que como ya les mencioné disminuye el calcio sérico y en trastornos crónicos el uso de bifosfonos siguiente porfa ahí ya está cambiando hipocalcemia no ah ya listo hipocalcemia entonces la hipocalcemia son niveles menores a 4 miligramos sobre decilitros de calcio ionizado las causas son principalmente el hipoparatiroidismo que la principal etiología es la resección hiatrogénica cuando por ejemplo hay pacientes que les realizan una tiridectomía por bocio o pues por alguna otra causa y se llevan las paratiroides o sea hacen la cirugía y se llevan las paratiroides y pues obviamente no hay quien secrete la PTH y el cuerpo no puede compensar o mantener el equilibrio del calcio otras causas pueden ser pues autoinmunes por PTH inefectiva o resistente que no pues no va a tener una acción eficaz osteomalacia o hipomagmencemia como les mencioné anteriormente o no va a tener la acción eficaz o no va a tener la acción eficaz o no va a tener en cuenta o no va a tener aumento las manifestaciones clínicas son principalmente a nivel muscular las dos más importantes o más patronomónicas de la hipocalcemia van a ser el signo de Trousseau y de Trousseau entonces el de Trousseau es cuando uno infla el manguito del tensiómetro en el brazo del paciente y va a causar tetania de los músculos del miembro superior y el de Spostek es lo mismo al estimular el nervio facial va a causar contracción involuntaria de los músculos el tratamiento pues cuando la hipocalcemia es severa o sintomática es gluconato de calcio en ampollas intravenosas cada 6 a 8 horas o pues cuando el cuadro no está en severo por vía oral de 1 a 2 gramos de citrato o gluconato de calcio cada 8 horas y eso era todo por la presentación del día de hoy muchas gracias a todos por asistir por ponernos atención y pues cualquier pregunta duda que tengan siéntanse libres de hacerla muchas gracias Bueno chicas muchas gracias por esta charla tan completa antes de abrir el espacio para preguntas queremos saber si el doctor Osorno tiene algún apunte alguna cosita que adicionar algún comentario Buenas noches a todos ¿me escuchan bien? Sí doctora se le escucha muy bien Bueno, primero que todo gracias a ustedes los estudiantes de nuestra universidad por permitirme pues participar por permitirme hacer parte pues como tutor esto pues es de ustedes y es para ustedes yo los felicito pues desde mano algo que innova dentro de la universidad pues tener grupos de interés especialmente en cirugía que pues es la razón de ser de este grupo y es el tema que más me apasiona a mí en la vida una conferencia muy buena felicito a las dos expositoras a María Camila y a Érica una exposición bastante completa me parece pues que esta exposición para todos los que pues estuvieron presentes y que aguantaron esta hora un viernes en la noche y pues todos en edad de ser estudiantes de medicina pues los felicito de antemano pues nuevamente muchas gracias pensaría yo que esta charla es muy importante para que todos tengan el concepto fisiológico y fisiopatológico que es tan importante a la hora de hacer una práctica clínica ¿sí? porque eso es lo que ustedes se van a enfrentar y pues no querría adicionar nada más a lo que ya las expositoras mostraron pensaría que pues ya la otra actividad que está planeada que es el taller sería para el día de mañana pues ahí podríamos resolver algunas otras dudas e inquietudes no sé pues si existe alguna duda pues en un espacio corto podríamos resolver las dudas del auditorio nuevamente muchas gracias por permitirme participar y pues la felicitación va extendida es a las expositoras que hicieron posible la charla de eso doctor a usted muchísimas gracias por estar acá con nosotros entonces en este momento hoy le damos el espacio para las preguntas si tienen alguna duda pueden dejarla en el chat o pueden tener la libertad de abrir sus micrófonos y hacernos la pregunta aquí todo el auditorio o si tienen algún comentario adicional de la charla también pues sería chévere escucharlos y saber cómo se sintieron al respecto y y y Gracias. Gracias. A los requerimientos de agua lo podemos hacer de dos formas. Uno, un cálculo rápido. Entonces tú ves ahí en este cuadro que dice agua de 30 a 40 mililitros por kilogramo día. El cálculo rápido es un promedio que son 35, entre paréntesis, 35 mililitros por kilogramo día. Entonces vamos a suponer que hay un paciente de 70 que pesa 70 kilogramos. Entonces si lo hacemos por el cálculo rápido serían 35 por 70, que tú lo multiplicas y eso da 2.450 mililitros. Entonces lo vamos a hacer por Holiday Segar. Holiday Segar dice que los primeros 10 kilogramos del paciente van a ser a 100 mililitros por kilogramo. Entonces yo tengo el paciente que pesa 70 kilogramos, ¿cierto? Entonces los primeros 10, entonces a este 70, entonces me le va a robar 10 kilogramos. Entonces esos 10 kilogramos son los que multiplico por 100. Entonces 100 mililitros por esos 10 kilogramos. Entonces acá nos va a dar 1000 mililitros. Luego nos dice que por los siguientes 10 kilogramos, entonces vamos a hacerlo por, ay, si por 50 mililitros por kilogramo. Entonces ya me robé primero 10 kilogramos de esos 70, entonces acá ya quedaría con un peso el paciente de 60 kilogramos. Entonces ahora me vuelvo y me robo 10 kilogramos. Entonces multiplico esos 50 mililitros por esos 10 kilogramos y esto me va a dar 500 mililitros. ¿Cuánto me quedó entonces del peso del paciente? Si ya le quité 20 kilogramos, entonces quedamos con un peso de 50 kilogramos. Y el resto, Holiday Segar me dice que por 20 mililitros. Entonces 20 mililitros por 50 kilogramos que me quedó el paciente, esto es igual a 1000 cc, 1000 mililitros. Y si tú somas estos 1000 que nos dieron por los primeros 10, los 500 por los segundos 10. Y el resto por 50 kilogramos los 1000, entonces da 2500 cc. No sé si me hice entender ahí ahora sí o te confundí mal. Ok, listo, con gusto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Y pues bueno, si no tienen alguna otra pregunta o quieren hacer después preguntas, podemos después cuadrarlo como de pronto para que las manden a un correíto o alguna cosa. Ya tenemos un comentario de Andrés David Ibarra que dice Hola, muy buena charla, gracias a mí me gustaría adicionar que siempre es muy importante hacer la corrección de los electrolitos de acuerdo a otros componentes de los líquidos. Por ejemplo, el sodio con la glucosa en casos de hiperglicemia, potasio, corregirlo a pH, calcio ajustado a la albúmina. Muy buena charla, muy completa. Correcto, así es Andrés, tratamos de explicarlo a lo largo de la charla y tienes toda la razón, es supremamente importante y muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, listos chicos, muchas gracias por sus preguntas. María, muchas gracias por tu pregunta Andrés, muchas gracias por tu adición. Mientras surgen otras dudas y las hay, quiero recordarles que ya está disponible el link de asistencia y que es muy importante que lo llenen ya que si tienen un porcentaje mayor, tienen unas faltas mayores al 30%, pueden perder el título como integrantes del grupo. Entonces queremos hacer hincapié en que por favor llenen el link de asistencia. Bueno chicos, si no hay más preguntas, yo pienso que por el tiempo ya podríamos ir cerrando porque si nos extendimos como un poco. Espero que haya sido pues de su agrado, podemos cuadrar como les dije pronto para que envíen preguntas a un correo o alguna cosa y se les dé respuesta. Y por último, muchísimas gracias doctor Osorno por toda su ayuda, por su tutoría en este tema y de verdad para nosotros es supremamente importante contar con ese apoyo también. Y gracias a mi compañera también María Camila. Muchas gracias a todos por participar, los esperamos en nuestras próximas actividades. Así es, doctor Osorno, muchísimas gracias. María Camila, Erika, una excelente charla, muchas gracias.